Creo que España se juega mucho, llevamos muchos procesos electorales unos detrás de otros y creo que España tiene que evitar cualquier posible bloqueo de futuro que nos lleve a una parálisis institucional y que nos lleve a otras elecciones, lo cual sería un horror. Y eso solo se consigue con que haya una participación masiva. Así que espero, deseo y estoy convencido de que va a haber una gran participación y también espero y deseo que no haya ningún tipo de incidente, que no haya ningún tipo de problema y que todo transcurra con la normalidad institucional y democrática con la que hemos venido desarrollándose los últimos procesos electorales. Gracias. 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 Gracias.